Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Marquina y Gonzalo Torres de La Mañana Maldita. Y le queremos mandar un saludo grande por los 50 años al Colegio San Felipe. Un saludo para todos los que estudian ahí, 50 años. ¿Hay gente que ya está repitiendo 50 años? No, no creo. No, no, no. Bien viejo estaría. Bueno, un saludo nomás. Espero que te crean. ¡Felicidades!